Estos galardones es la cuarta edición, unos premios que ya son todo un referente en la provincia. Estos premios reconocen y premian públicamente el trabajo, esfuerzo y dedicación de personas, asociaciones, instituciones y entidades. Este año creo que en lo que se refiere a los premiados yo me alegro de que el doctor Mate Sanz haya querido aceptar este galardón que desde la Diputación Provincial se le ha ofrecido y también felicitar ya también y dar las gracias al resto de los premiados que como sabéis fueron elegidos por el jurado compuesto por todos los grupos corporativos de la Diputación y que prácticamente en todos ellos hubo unanimidad, lo que da una razón de ser de estos premios que son algo que tiene que ser compartido por toda la sociedad segoviana y toda la provincia. Premio Segovia del Deporte Javi Guerra Comercial Pecuaria Segovia Copese Premio PES ¡Pues por mi parte agradecer muy sinceramente a la Diputación de Segovia por esta distinción por un doble motivo, primero porque haber pensado en nosotros, en todos los que trabajamos en el sistema de trasplantes y todos los que hemos hecho posible toda nuestra actual situación en España en materia de donación y trasplantes y segundo y muy especialmente por recordarme como segoviano, a mí una vez me dijeron que segoviano es al menos cuando en dos generaciones tiene un antecedente y mi abuelo era de aquí, de Ontoria de Juarrillos tengo muchos familiares por aquí, muchos amigos y la verdad que para mí es un orgullo y tiene un significado especial venir aquí a recoger este premio de manera que muy agradecido a todos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina